Hola, bueno ahora vamos a trabajar el vibrato en el comienzo del quinto concierto de Mozart, el famoso y hermoso turco. Vamos a empezar solo con un vibrato parejo entre dedo y dedo. Un poquitito más lento todavía el vibrato. Lo vamos a hacer un pequeño creyendo al mi, la, do, mi, a la tercera nota, con un poquito de acelerando del vibrato. ¡Gracias! 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 Nos vemos en la próxima.